Este programa llega en nombre de TELERED. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos nuevamente a este programa, el podcast con Lester Noriega. Hoy tenemos un invitado de nuestra organización de la obra evangélica de luz del mundo Misión Guanare 2. Les estoy hablando del pastor Carlos Campaña Morto. Bienvenido, pastor. Es un placer estar entonces aquí, participando en esta bendición, viendo que una vez. Amén. Nosotros tenemos nuestras redes sociales. Desde ya, usted puede ir comentando. Desde ya, puede darle me gusta, visitar nuestras redes sociales, disfrutar de todo el contenido. Arroba Luz TV 7. Arroba Luz TV 7. En nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook. Y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. El pastor Carlos también tiene sus redes sociales. Carlos Campaña a través de Facebook. A mí pueden localizar todo el contenido que él tiene allí para ustedes. Tenemos un tema interesante, pastor. El hombre sacerdote. Una figura sacerdotal en la casa. Hombre sacerdote. El sacerdote es... El tema de misión, misiugales, misiugales, misiugales. Entonces, sencillamente, pues, le da esa la vida. Se vacina con la mente. Años seis, cuatro, años cinco, seis. Las 11. Y estas palabras que te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando andes en el camino, te levantas, eso es una tarea sacerdotal. Esa es una tarea a través de la cual Dios encamina usando a ese sacerdote, es decir, al Padre, para que lleve adecuada y debidamente el trabajo espiritual de la familia. Si te andas en el amor de Dios, por supuesto, con una gran ayuda, con una gran ayuda de Dios. El hombre, la sacerdote, con una gran ayuda de Dios en el principio, en la creación, sobre el sí, en la pirámide, en el hombre con imágenes y semejanzas a él, es enorme, sobre los niños de la ley. Es importante entender esto, el hombre cuando enseña y habla acerca de Dios, ministra acerca de Dios. Ministra a su esposa, ministra a sus hijos, el hombre es esa figura sacerdotal en la casa, el padre es esa figura sacerdotal en la casa. Y yo decía, en la naturaleza, ¿por qué? Porque sencillamente cuando Dios le dice crecer y multiplicar sobre la tierra, dice, y sojuzgar la tierra. Es decir, tienes que administrar, ahora que yo te doy, en mi nombre, sojuzgar, vas a funcionar conforme mi voluntad. Es decir, que había una conexión directa entre él y Dios. De esta manera que él debía haber por toda la creación, fundamentalmente, por esa gran y hermosa vida que Dios tiene. Esa es la función principal de un sacerdote, ministrar en nombre del Señor. Y eso es lo que hace el hombre y representarlo. Recordemos de que nosotros somos representantes del Señor aquí en la tierra. Nosotros ministramos a los que no curamos. Porque nuestro testimonio es tan importante que la gente debe ver en el cuerpo. Mira, el hombre y el hombre y el hombre y el hombre, la tierra, él es Dios con nosotros. El Señor resucita, se va al cielo, ahora es Dios en nosotros. Porque hemos creído, lo que hemos nacido en la tierra. Entonces, nosotros llevamos el nombre de Él donde quiera que vayamos. Somos cartas leídas. ¿Pero qué es lo que se supone que la gente va a leer en nosotros? Es Jesucristo. Cuando la gente nos ve a nosotros, así como nosotros veíamos a Jesucristo, digamos, en un tiempo físico, la gente debía ver a Dios. Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me has visto. Dice el Señor, es Jesucristo. ¿No crees que el Padre es en mí y yo en el Padre? Entonces, Jesús, recordemos, Él era sacerdote, tenía el ministerio de rey, sacerdote y profeta. Entonces, cuando el Señor nos deja a nosotros la tarea, vosotros sois la luz del mundo. En un principio, Él dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, ahora nosotros tenemos que ministrar en el nombre del Señor. No es la responsabilidad. Esa sobrecae, recae sobre la figura patera. En aquel principio, cuando en la creación, Dios le da la mujer al hombre. Ya le estaba dando esa figura del sacerdote. Vienen los hijos, ya le estaba dando la figura del sacerdote sobre la familia. Esta es la idea esencial, porque Dios deja su palabra. Y ahora el hombre es el encargado de difundirla. ¿A quién la va a difundir primero? Su familia, su hogar. Por eso que la Escritura habla tan hermosamente ahí, pues en 2 Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3, 4. Que gobierne bien su casa, dijo el apóstol Pablo. Que tenga a sus hijos en sucesión con honestidad. Importante, ¿no? Que son cualidades esenciales inherentes a los hijos de Dios. Recuerden que la Escritura dice que Dios no ha hecho, la iglesia que estaba en el cielo, Dios no ha hecho reyes y sacerdotes sobre la iglesia. Es una figura de un alcance muy grande. Que sencillamente eres representante de Dios. Llevas el nombre de Él. Y por tal razón debes ministrar en su nombre. Por Dios que hablas, lo que tú sabes de Dios, lo que dices que tú tienes con el Señor. Bueno, antes no puede ser un sacerdote. Ese versículo que leímos, el apóstol Pablo, da estos requisitos. Cuando el hombre tiene ese deseo de ser un sacerdote sobre la iglesia. Y es lo que nosotros podemos ver, que hay un gran parecido entre revernar la casa. Y también ser un pastor, ser un sacerdote. Pastorear el hogar, pastorear los hijos y pastorear una iglesia. Claro que sí. Recordemos que la cultura hace una analogía entre el Señor Jesucristo y su iglesia, que es su novia. Y la tuveidad del matrimonio. El hombre y la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer. Así es que la iglesia es su puerta. ¿Tú has visto que hay un puerto sin cabeza? No lo he visto. Y si alguna vez lo vemos, es porque está muerto. No se tiene vida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mundo, cuando una persona está sin Dios, es como un ser humano sin cabeza. Ahora, cuando uno se entrega a Jesucristo y Dios lo encone a los presentes del Señor. Ahora, uno sigue sus mandamientos. La cabeza manda. Y en cuanto al matrimonio, el hombre viene a ser cabeza del hogar. Desde el punto de vista importante también es todo, desde el natural de todas las cosas. Y en el matrimonio, aunque Dios le da al hombre una ayuda idónea, que es la mujer, sin embargo, esta ayuda idónea se espera con él. Eterce una función que el hombre no puede necesariamente violar y la mujer no necesariamente puede violar. Hace lo mejor, no se ría. La mujer dice a veces para hacer el papel de la paga, pero no es. Algunas lo hacen muy bien, pero no es. Entonces, cuando Dios da el orden, pone al propio hombre, y luego está la esposa, y luego están los hijos. Así que entendamos que la debilidad del hombre es su ser, la debilidad de la mujer son los hijos. Interesante, ¿verdad? Yo lo había conocido como un orden jerárquico. Está el hombre por encima del comer, la mujer por encima de los hijos. Pero ahora veo que, y por eso es que se inclina siempre el hombre hacia la mujer, y la mujer se inclina hacia los hijos. Tanto que, bueno, habrá oído alguna vez esto de, wow. Si una mujer tiene que escoger en vuestro esposo y los hijos, se van con los hijos. Bastante interesante lo que estás diciendo. Nosotros vamos a una pregunta, vamos a la calle para preguntar a la gente. Queremos saber cuáles son los deberes de un padre. Adelante. Lo más importante es inculcarles el temor a Dios en su corazón. Porque si le inculco como padre o como madre, el temor a los niños acerca de Dios, nos va a garantizar tener unos niños que hagan siempre lo correcto. Sean honestos, con valores y con principios. Pues que sea siempre para el común, para el bien común de las otras personas y de sí mismos. Yo considero que uno de los principales deberes que nosotros tenemos como padres es formar a nuestros hijos, enseñarlos, educarlos para ser hombres y mujeres de bien. Para ellos es importante que ellos aprendan a reconocer en primer lugar que el temor a Dios es sobre todas las cosas. Que amar a Dios sobre todas las cosas es el principio de todo. Si nosotros tenemos temor a Jehová, temor a Dios y reconocemos que Jesucristo es nuestro único Salvador, nosotros tendremos hijos sanos. Es que los deberes de un padre principalmente es tener una responsabilidad con sus hijos, enseñarles valores, tener una buena comunicación con ellos. Y de verdad que los mejores valores que le puede enseñar un padre a un hijo es tener responsabilidades primeramente con sí mismo. Muy bueno a todos los que respondieron a esa pregunta, ¿cuáles son los deberes de un padre? Ustedes también pueden dejarnos en sus propietarios en nuestras redes sociales, arroba LuzTV7. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Más bendición. Aquí seguimos con ustedes en este podcast con Lester Noriega. Recuerde que usted puede visitar nuestras redes sociales y disfrutar del contenido y ayudarnos con ese me gusta. Sacerdocio. Hablamos un poco, ¿cuáles eran las funciones de un sacerdote? Seguramente en alguna oportunidad ha oído el apellido cojo, cojo gente de su sacerdote, de los individuos que llevaban los individuos a los individuos. Si nos digo que es un sacerdote, bueno, voy a decir además esto es que es una persona que presciende de la tribu de Riga ahora, ¿no? O de los individuos, ¿eh? Y que tribu vienen ya, eso se ha... Pero hay los que llevan por dentro del apellido Lévi, pues porque vienen del apellido Lévi. Apellido, no, no. Cogen, que quiere decir sacerdote, es porque les decían los amigos de sacerdote, porque es un paréntesis, ¿no? Pero la pregunta, el... ¿De bebés? Claro, el principal deber de un sacerdote es ministrar, ministrar, porque el sacerdote habla, el nombre de Dios, y dice, ayuda, trabaja, y vive, en función de Dios. ¿No se pierde lo que pasa? Que cuando el sacerdote, porque, oh Dios, el sacerdote no debía tener su esposa, una esposa que también debía tener varios requisitos, ¿no? Porque el partido de la familia era vital, porque fundamentalmente ellos debían ser gentles, y más el sacerdote, así que el primer deber de un sacerdote para con su familia era ser ejemplo. ¿Por qué? Porque al enseñar a su familia, indudablemente, todos los que tienen su familia, que son padres, saben claramente lo que implica levantar y gritar a un niño, en el cacho. El niño cuando es bebé, es facilito, es una cosa muy fácil. El niño, cuando nosotros, cuando estamos pecados los niños, nosotros decimos, ¿cuándo? Esta muchacha va a nacer, ¿no? y algún día van a nacer. Sí, que es una creación grande, ya no hay forma de volverlos a que sean pequeños, porque ya es sencillamente ellos crecen y como tal. Ya no se puede retroceder al tiempo. Ellos como ente pensante, ahora tienen sus propias preguntas, su propia formación, pero, pero, estoy a, 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 a contar el quizá en unos segundos, a una experiencia que puedo, ¿ok? Él me decían desde pequeño, que yo debería estudiar para ser alguien, ¿no? Yo decía, claro, yo amaba a mi papá, mamá, etcétera, y yo decía, que me decidí, ¿de qué me decís? Y yo le decía que mi papá no era perfecto, yo quería ver quizás algo mejor, las historias ahí en la televisión, mostrar otras cosas, y yo veía a sus padres, etcétera, pero yo decía, hay un padrito, ¿a quién? Yo tuve que ser. Entonces, los hijos siempre se miran a sus padres, porque a quién van a imitar, los niños son como los animalitos pequeños, ¿no? Los mates, ellos aprenden, imitan, y así son los niños, en sus primeros pasos, y aprenden, y así se aprenden lenguajes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios le dice al sacerdote, que él debe repetir las palabras que Dios le mandaba a él, a sus hijos, tienes que ser ejemplos para ello, porque te van a cocinar a preguntas. Y esto es lo bonito de Dios, el Dios tiene todas sus cosas en orden, y entre ese orden, nos puso el padre, un sacerdote, una figura representativa de Dios, sobre el hogar, en lo físico y en lo espiritual. por eso que la escritura dice que la cabeza del hombre es, eso es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, con ese orden de cosas, no es que uno es más que el otro, no, es un orden. Tú en una cadena, tienes varios eslabones, pero uno está primero que el otro, eso es todo. ¿Hace cada uno hace su función? Claro que sí, un hombre sin mujer, una mujer sin hombre, no está completo el cuadro. Recordemos que el señor estaba arriba, mirando, y veía a Adán que lo había hecho, y entonces Dios dice, oye, no puedo, te soy, le haré una ayuda y loña para él. Y listo, hace su primera operación, le saca una costilla, estira para acá, estira para allá, le saca un pan de piernas, perfecto, y se la pone ahí al lado, pero no antes de mandar a ponerle el nivel de los animales, ¿verdad? Y poniéndole nombre a los animales, Adán dice, el burro, la burro, el burro, la leona, etc., el coro y la vaca, y le puse a ponerle así, hasta que cuando llegó él, dice, ¿qué? Y la mía, dice, ¿dónde está lo mío? Y conoció lo que era en soledad, y entonces, solo entonces, que Adán conoció la soledad, y con la soledad viene su hermano, esa es una gemela, la tristeza, con la soledad viene la tristeza. Entonces, y solo un tonce, le saca la costilla, y le dice, toma, cuando pasó la soledad, es importante, es importante, porque si se lo hubiera dado antes, de que él conociera la soledad, no la valora, pero después que ha conocido la soledad, y la tristeza, experiencia que yo recuerdo, a ver el video, porque yo me lo hacía los 33 años, y se veía, Dios de mi corazón, ya está en mi hijo, él todavía no conocía, y ahora que, es mi esposa, Peña, que ahí ha de San Fernando, es excelente, y yo me la valía así. Lo que estoy impresionado, es que se casó a los 34 años, a esa edad empezó a ser el sacerdote de su hogar. Sí, yo no andaba buscando nada. Era sacerdote, porque pues, llevaba impreso el nombre del Señor en mí, y tenía que pues, militar a otro, etcétera, pues de hecho, el Señor me llamó al ministerio temprano, pero todavía no era casado. Y entonces, recuerdo que yo iba muchas veces a la casa, allá donde estaba, vivía en Tufa, allá en Israel, y llegaba a la casa, y tenía que hacerme el arrocito, con los roditos, y no salía de eso, no, no era muy bueno la casa, y no era muy bueno la casa. Entonces, pues, hacía mi comida, y yo me recuerdo una vez, una tarde, que estaba conmigo así, ya me había medio acostumbrado, pero no sé, no tanto, porque a la cuchara cayó, una cara y una vez. Y que, Dios, ya me había empezado a sentir solo, y la suavidad trae, y entonces, conociendo y entendiendo esto del Señor, un día llevó, un equipo de gente de aquí, de Venezuela para allá, y ahí iba. Yo tengo una curiosidad, conociendo su trayectoria como pastor, y como padre también, conociendo esto, que se alcanzó a los 34 años de edad, y que, bueno, también ya ejercía ministerio, y tu curiosidad es saber, qué es más complicado, ser sacerdote de un hogar, o ser el pastor de una iglesia. Bueno, mi esposa, su hijo, es un círculo, es un círculo, más, luego viene la iglesia, es un círculo más amplio, la escritura dice claramente, de que en el orden de Dios, está primero Dios, ¿verdad? Luego, está la familia, y recordemos, que Dios, en su hogar, dio su esposa, por decir, formó una familia, unieron los hijos, o una iglesia. Pero entonces, ahora desde el punto de vista espiritual, ahora, Dios, es un padre, para todos nosotros, nosotros todos pasamos a ser, en el punto de vista espiritual, hermanos, y la figura de familia, ahora, es interesante, que cambia un poquito, porque, llegamos en el cielo, de una vez, para no complicar tanto las cosas, el Señor nos enseña, a orar así, Padre nuestro, estás en los cielos, Dios es nuestro Padre, pero arriba seremos todos, y en la iglesia de la iglesia, nos casaremos, en el casamiento, así que, subimos todos los hermanos, y donde queda la figura, de la mujer, y la misma, el mismo hombre, el mismo grise, el mismo grupo, porque ya los familia, con esa función, de red, aquí abajo en la tierra, arriba se acabó, entonces, es importante, que nosotros comprendamos, que la analogía, de la teresla, nos habla claramente, de hacia donde, nosotros vamos, y debemos dirigir, las baterías, de nuestro conocimiento, de nuestra enseñanza, para la familia, misma, terrenal, Dios primero, luego la familia, y entonces, la iglesia, a la cual nosotros, pastoreamos, desde la base central, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tus cosas, esa es la base central, de donde tú te extiendes, hacia la misma iglesia, dice la escritura, claramente, que el que no gobierna, bien su casa, no cumple, el requisito, de ser ministro, actualmente hablando, para el inglés, pero siempre, el papel, más delicado, está en tu familia, porque, ¿quién te conoce, la esposa, la oveja, o tu esposa? Claramente, la esposa, los hijos, bueno pastor, gracias por compartir, con nosotros, todo ese conocimiento, esa experiencia, hemos llegado al final, de esta programación, gracias a todos ustedes, que estuvieron comentando, en nuestras redes sociales, será hasta una nueva oportunidad, bendiciones, y éxito. y éxito. Este programa, llega en nombre de, Telerred, te da más, te cuesta menos, y éxito.